Otro tema nuevamente, el ex jefe militar paramilitar Salvatore Mancuso reiteró en una audiencia desde la cárcel donde se encuentra en Estados Unidos que los militares venezolanos y políticos contactaron a las Autodefensas Unidas de Colombia para orquestar hace 8 años un golpe de estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este es el informe con Madeline García. El 9 de mayo del año 2004 fueron detenidos más de 160 paramilitares en una finca de nombre de Actari ubicada en la capital venezolana. Su captura reveló un plan de magnicidio y un segundo golpe de estado al presidente Chávez. Documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de Venezuela evidenciaron que el TAS, Policía Secreta Colombiana que estaba al mando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento de lo que en Venezuela estaba en marcha. Así lo confirmó en el año 2010, en una entrevista exclusiva a Telesur, quien era director de informática del TAS. Otra actividad también fue el haber participado en un plan de conspiración contra el gobierno venezolano. Entiendo que Jorge Noguera lo que elaboró a la SAUCE en ese tema. Jorge Noguera era la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Noguera fue detenido cuando explotó el caso de la parapolítica relacionada con el gobierno de Uribe. El propio presidente Chávez denunció en su momento las pretensiones del TAS colombiano en su contra. Claro, porque es que el TAS de Colombia planificó, organizó esa infiltración de paramilitares. El TAS de Colombia. El testimonio más revelador del segundo golpe de Estado del presidente Chávez es del jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien ha confesado la ayuda de las autodefensas a la segunda reelección de Uribe Vélez y también ha confirmado en reiteradas oportunidades que fueron contactados por militares, políticos y empresarios venezolanos para atentar contra la democracia del país. Su más reciente declaración, en un juicio desde la cárcel donde se encuentran los Estados Unidos, confirma las denuncias que se han hecho desde el gobierno de Hugo Chávez. Nosotros le ayudamos a ese golpe de Estado. Nos dijeron que habría que actuar contra Chávez. Nos entregarían a cambio la fusilería, el armamento, las armas de apoyo que necesitaban para esta lucha contra la superación. Álvaro Uribe otorgó asilo político al empresario del golpe de Estado del año 2002, Carmona Estanga, y se ha declarado públicamente enemigo del mandatario venezolano. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.